Música Me masturbo antes de ponerme a cocinar Y con la misma mano sin lavarte Saludíme fue antes de que puedas reaccionar Y no fue porque tu mal día Es que simplemente tu vida me importa Menos que la mía Estoy constantemente al borde del colapso cerebral Estoy cansado de estar cansado Siento que la angustia no me está dejando respirar Y ni siquiera yo mismo sería alguien con quien quisiera estar Nadie se enojan conmigo Como si les hubiera atropellado un familiar o algo parecido Deja de llorar y al nacer algo divertido Como patear un perro o algo parecido No sé cantar Tampoco quiero cantar Todo se fue León y es mi culpa Me prometiste que te ibas a ir Y me mentiste diciendo que no era el fin Quiero verte cerca de mí Prácticamente me drogué para escribir esta canción Estoy tan gordo que me comí mi propia depresión Entré con mil problemas de adicciones Estrés por tirarme a dormir sin conseguir una razón Por cual vivir normal de mí Ser una obvia oración Y el catering del camerín Caminé como en Hamelin Deja de ir a ver el mar o el bar de Vila Conseguí seguir hogar, envíe tu corazón Mi cabeza ensalada y en un Halloween Entré y volví sobrevivir Me da los mismos momentos de debilidad Como un aferón con Illy Voy a hablar con la movie Digo un comodín, voy a abrir la bingo a morir por mí No existe razón que justifique mi lenguaje inapropiado Por eso suelo decir que mis videos son como los cigarros Causan cáncer y mejor por ti Y mejor por ti si puedes evitarlos Nada que sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!